Fabricamos un mundo en acero, este es el eslogan de Equipos Industriales Fama, nuestro socio del día. La empresa que surgió hace 18 años fabrica y distribuye los mejores equipos para hoteles, restaurantes, carnicerías, pastelerías y tiendas. Por el momento estamos distribuyendo la más afamada marca Inox, que es hornos estáticos y hornos giratorios de 4 hasta 20 bandejas. Entonces es el mejor producto a nivel nacional, va complementado de todo lo que se usa para la panadería, pasteleros, refrigerantes, mesas de trabajo. Entonces les invitamos a que vengan a visitarnos, estamos ubicados acá en Quito, en la calle Vargas y Galápagos, junto a la plaza Arenas. Tenemos adicionales equipos para restaurantes, para carnicerías, tenemos parrillas, hornos, cocinas. Los equipos son fabricados en acero inoxidable de muy buen espesor, entonces como les digo, vengan a visitarnos y constaten ustedes mismos nuestros productos. Para contactos, llame al celular 098 70 84 594. Equipos Industriales Fama se encuentran en las calles Vargas y Galápagos, junto a la plaza Arenas, en el centro histórico de la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!